¿Qué tal compañeros, compañeras? Bienvenidos a Planeta Deporte, bienvenidos al club. Hoy vamos a tratar un tema profundo, un tema que merece reflexión de todos. Está relacionado con el deporte, sí, sí lo está, pero va más allá del deporte. Traspasa las fronteras deportivas y es que hay jugadores, en este caso de fútbol, importantes que han sido muy relevantes en sus clubes y en las selecciones respectivas y que en este momento están un paso del olvido. Dos nombres, De Gea y el Papo Gómez, Sevilla y Manchester United, dos jugadores con una trayectoria imponente. Lo han ganado prácticamente todo, pero a día de hoy están sin equipo desde el pasado verano. Se acabaron los contratos, bueno, al Papo Gómez le cortaron, el Sevilla quería tener espacio salarial para la incorporación de otros jugadores y sea como sea, son dos cracks, o deberíamos decir ex-cracks, que a día de hoy se están planteando la retirada. Y la reflexión es precisamente esta, que no hay nada de malo en saber identificar el momento en el que ya no damos más de sí. De Gea y Gómez son jugadores de fútbol, pero todos nos dedicamos a cosas diferentes o tenemos hobbies o practicamos una disciplina deportiva porque nos gusta, nos divierte o queremos competir. Pero hay la llamada de la retirada y a todos nos llega y la tenemos que escuchar. Así que yo me desmarco de las críticas que he escuchado, que he leído directas a estos dos jugadores y a otros, a cantantes, actores, en general, en muchas facetas de la vida. Estoy escuchando críticas porque se plantean un cambio o una retirada. Yo diría, no, no es así. Si en este caso de Gea o el Papu Gómez deciden que ha llegado su momento para vivir otra vida, otra realidad, para situarse en otro escenario, me parece bien, claro que podrían competir, pero analicemos lo que representa competir. En el caso de Gea, guardameta, yo diría que no ha estado entrenando al máximo nivel. En estos momentos, para volver a la élite o a un equipo de primer nivel, no necesariamente de la élite, debería ponerse las pilas como nunca antes se las ha puesto. Desconozco si ha entrenado con intensidad, pero diría que no por lo que he visto. Por lo que he visto. ¿Os imagináis un portero que está ahí solo, bajo palos, y que tiene que soportar toda la presión del mundo y que cualquier fallo pequeño o grande le pone ya en el centro del huracán, ahí en el ojo, donde los peligros acechan? El Papu igual, las expectativas serían muy altas para él. De hecho, en Sevilla no brilló como lo hizo en Italia, en el Atalanta. Todos pensábamos que iba a ser un jugador diferencial y no lo pudo ser. No sé qué sucedió, pero hizo unos años buenos, pero no extraordinariamente buenos, que es lo que a muchos nos hubiera gustado. Pero la reflexión es muy simple. Si quieren retirarse, si es su decisión, que lo hagan. Y aplaudamos su trayectoria. Y no estemos sacando punta al lápiz, cuando el lápiz tiene la punta ya ahí para escribir, que no hace falta. Admiremosles por lo que han hecho y admiremosles ahora que deciden retirarse, que es lo que tenemos que hacer. Y listo, y ya está. Y esta es la reflexión. ¿Qué pensáis, compañeros, compañeras? Comentarios, si os apetece, si os gusta el canal, suscripciones. Seguimos, chao.